Por un amigo mío, Ricardo Mambrín, que es el que le gustan estas cosas, yo le presté mi cuerpo y mi voluntad y es como volver a mi niñez, justamente. A mí me encanta todo lo que sea los barriletes para los chicos, es la tercera fiesta que estamos armando junto con los muchachos de acá, de la agrupación. Y es un momento ideal para volver a niñez y ser un niño de corazón. Bueno, necesitamos piolín, cola, cinta engomada, un papel que pegue o afiche y varillas de tacuara. Depende de la forma, puede ser hexagonal, cuadrado o un hectógono de ocho lados, agarras dos, cuatro o tres varillas. Con las varillas, con el piolín, después, nosotros tomamos la molestia de medir las varillas porque tomamos como medida el afiche de 75 centímetros de diámetro. Entonces, cortamos varillas de 75 centímetros de diámetro, los marcamos en el medio, después le atamos el piolín, hacemos la forma de un hexágono como este que tenemos acalmado, después sacamos el afiche, papel afiche, lo llevamos, lo ponemos por debajo, atamos a la estructura, le pasamos el hilo haciendo la circunferencia, el tercer lado, apoyamos en la varilla sobre el afiche, lo sujetamos con papel cinta, el afiche, después cortamos la circunferencia de forma hexagonal como es la afiche que tenemos acá y lo pasamos a pegar con la cola. Una vez pegada con la cola, le perforamos en el medio, donde pegamos un parche de otro color para que sea adictivo, donde va a ir el piolín del barbijo. El barbijo es el secreto para que esto después tenga buena sujeción en el aire. La pandorca está hecha manualmente, el barrilete ya está hecho con plástico, ya viene de... yo pienso que huele mejor en la pandorca que el barrilete, primero algunos trapos viejos, una ropa vieja, se le ponía de cola y las tacuaras se buscaban por los montes, para preparar, estamos acordando de la época tan linda que no pasó, siempre estamos en esto. Somos de la agrupación Formosa Unida y Solidaria y estamos colaborando con los niños acá de todo el barrio de la provincia de Formosa, todos los niños que se acercan. Y es algo hermoso, recreativo y sobre todo los valores, saber participar, saber solidarizarse y poner cada uno su granito de arena y las ideas que van surgiendo de los niños también y de los adultos. Y bueno, una de las misiones que tiene esta agrupación es solidarizarse con toda la comunidad, hacer trabajos recreativos, culturales, que puedan interrelacionarse con todos los formoseños. Y porque estamos tratando de que, como hay que utilizar también la matemática, que sea lo más exacto posible para el barbijo, las varillas, y que no tengan tanto peso para que pueda volar mejor. Una pandorga, una pandorga, hacerla volar que es más fácil, me parece, porque armar estoy aprendiendo hoy con todos los chicos acá. Este es el segundo año que estamos organizando junto con un grupo de vecinos acá al barrio Resguardo, que tenían desde hace mucho tiempo, vienen juntándose, armando talleres, las diferentes actividades que hacemos en los barrios, y bueno, se salió del conjunto del grupo de los chicos y de ellos a organizar esta fiesta familiar. Porque esto es una reunión familiar, invitamos a la familia para que venga a pasar el día, un domingo diferente, un día diferente junto con la familia, disfrutando de este hermoso parque. Bueno, hay un montón de escuelas de fútbol infantil que van a venir a compartir, hay de vole infantil, va a haber grupos de jóvenes acá de los diferentes barrios de Formosa, trayendo su música, su arte, va a haber un circo, también un pequeño circo con malabaristas para compartir, payasos, peloteros, bueno, la verdad que toda la familia, la invitación es abierta para toda la familia. Realmente cada año va creciendo más y más, y bueno, también aprovechamos para agradecer al gobernador y a todos los funcionarios que de una u otra manera vienen colaborando para que esto también siga creciendo. Lo que añoramos que sea así, ¿no es cierto?, una mañana así, que nos abrigue con esta hermosura del paisaje que tiene, el sol y este viento que nos favorece bastante con este tema de los barriletes. Y la cantidad de chicos, por supuesto, que se van sumando en el transcurso de la mañana y que va a seguir hasta la tarde, hasta las 19 más o menos. Bueno, se espera que participe la mayoría, por ahora hay más o menos 50 encriptos, pero aparte de esto de los encriptos, son los que van a participar en la competencia. Realice un barrilete con la familia, la ayuda de la familia, que lo estén armando aquí si es posible, y eso van a entrar en competencia, o sea, que el barrilete que se haya salido más lindo y que huele mejor, ese va a ganar el concurso. Y también la competencia de los grandes. Para los grandes tenemos la competencia de las cortaditas de barriletes. Existen que van a hacer volar los grandes los barriletes, los más altos posibles, en un tiempo determinado se larga la competencia y cada uno va a tratar de cortar el hilo del otro que está al lado. Y el único que queda en el aire va a ser líder de la competencia. Bueno, justamente, los barriletes son los que comúnmente llamamos los comerciales, obviamente que vienen seriados, ¿no es cierto?, que son todos en serie que vos te vas a comprar y ya está, ya vienen todos ya autoarmados. Y en cambio las pandorgas son los que acostumbramos acá en el norte y otras provincias a hacer con las tacuaritas, el hilo, el papel, cualquier tipo de papel, ¿no es cierto?, y va armando su propia pandorga en este caso. Siempre la caña, porque bueno, en la caña de pesca y ahora estamos con la caña con la tacuara, una tacuara de herradura, donde estamos por fabricar dos barriletes, dos pandorgas. Dos pandorgas. Dos pandorgas. Vamos a diferenciar bien porque el barrilete que lo compramos, el que está ya fabricado, y la pandorga es la que hacemos y desde chiquito lo hicimos con la caña, la caña castilla, la caña de nuestra zona. Y bueno, vamos a hacer barriletes y pandorgas para hacer volar y compartir esta gran fiesta. Les cuento algo. Cuando Ever me encuentra y me dice, sapo, esto vamos a hacer la fiesta de la pandorga, ya le dije que sí. ¿Pero por qué? Porque me siento tan contento y me trae a mi juventud, a mi niñez, donde hacíamos las pandorgas y hacíamos competencias y jugábamos a la cortadita. Le he mandado mensajitos, todas esas cosas. Bueno, esto vamos a procurar vivir nuevamente hoy después de grande, ¿no? Vengo con las nietas, con los nietos, con la sobrina, mi señora, bueno, estamos compartiendo con todos los amigos acá. Este día espectacular. Aparte, el día se presta, la brisa del viento norte que tenemos, espectacular. La verdad, es una satisfacción estar acá y felicitaciones a quienes nos están organizando. Nueve. ¿Por qué se te dio de venir a hacer volar un barrilete hoy? Y porque es la primera vez que vengo, porque mi papá es la primera vez que me avisa. Con mi papá, mi mamá y mi hermana. Ponen el viento y quieren que le den a ella. Después, si se le vuelan, no. Y eso, feliz domingo, queridas familias. ¡Bienvenidas a esa gente linda que se viene sumando en este espectacular domingo! ¡Domingo 30! ¡30 de septiembre del año 2012! Joaquín, ¿estás cumpliendo años? Sí. Bueno, ¿qué manera de festejarlo? Muy bueno. ¿Te gusta mucho venir a hacer volar un barrilete? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos estás cumpliendo? Seis. ¿Seis añitos? Sí. ¿Quién te trajo? El papá. El papá, qué grande, el papá. ¿Sabes hacer volar, papá? Sí. ¿Sí? Sí. ¿O vos lo levantaste al barrilete? Papá. ¿Papá lo está haciendo volar? Dale hilo, dale hilo. Esto es estar con los hijos. Sí. Los hijos, la base de toda la familia, lo más importante que tenemos son ellos. Y poder compartir un día con ellos, con los hijos de los compañeros, con los compañeros con los que estamos todo el día. Y se me cayó el barrilete. Sí, sí, este es un barrilete comprado que ya lo teníamos siempre, se vamos al paraíso de los niños, que es un lugar también hermoso, que está a disposición de la gente y de los chicos para disfrutar. Y bueno, la verdad que es una alegría inmensa tantos chicos y esto recién empieza. Y estoy con mi hija y con mi nietito que está con la abuela ya. Y bueno, cuando escuchamos la noticia del concurso, entonces nos decidimos a participar. Este es un barrilete de un nieto que está en Río Gallego, hace siete años que hicimos este barrilete. ¿Hace siete años se está volando todavía? Sí, sí, exactamente. Bueno, ¿y vos cómo te llamás? Eva, Eva. Eva. Eva Fernández. Eva Fernández también. Eva, ¿debemos trabajar con los guantes, con el hilo? Sí, es que ya por experiencia, la primera volada nos quemó el hilo porque es muy grande el barrilete. Así que dijimos, no, vamos preparados por las dudas. No sabíamos qué viendo nos iba a tocar, pero está bastante fuerte. Y representa mucho, es volver a ser chico otra vez. Yo estoy con mi hijito que tiene un añito ocho meses y este barrilete, como te contaba mi papá, es de mi sobrinito que lo voló cuando tenía tres añitos, ahora tiene nueve. Sí, totalmente. La verdad que el festival fue algo que nos emocionó, dijimos, a nosotros vamos. Muy lindo, ojalá que venga más gente. Ojalá, está hermoso. Y a la izquierda, ahí están los super... Mirá, Mariano, acá es eso. Esa es la imagen. A pleno, sí, la verdad que el clima nos ayudó. Ya vemos algunos barriletes, creo que cerca del mediodía arranca la competencia. Y es para la familia más que nada, creo que ese es el objetivo, ¿no? Que es juntar a la familia en un día lindo, con algo tan tradicional como son los barriletes. La verdad es que hay gente que todos los años lo hace, decidimos por ahí de repente promocionar, si se quiere, desde la agrupación, porque es algo que, vuelvo a repetir, junta a la familia, es algo sano y es algo que se puede hacer durante el día, así que aprovechar para encontrar el momento. Así es, en lugar de comer, venimos hoy a recrearnos un rato.